¿Qué es la elección de la Nación? Votó un equipo de trabajo, votó la planificación y también votó el futuro. Sabemos que esto es un gran compromiso de todos nosotros para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, 11 años y medio en la provincia, de la mano del gobernador Alperovich, con todo el gabinete, con todos los funcionarios y hemos venido recorriendo a lo largo y a lo ancho la provincia de Tucumán, siendo conscientes que faltan muchas cosas por hacer, siendo conscientes que todavía hay muchos tucumanos que esperan una ayuda o que esperan de alguna manera que el Estado provincial, municipal o comunal llegue con algunas soluciones y este es el compromiso nuestro. Y lógico, mire, ¿cómo puede ser que un mismo candidato a senador nacional debe cinco candidatos a presidente? Eso no es normal. Y el pueblo se manifestó en contra de esto. El pueblo lo que quiere es coherencia, el pueblo lo que quiere es tener una direccionalidad, es tener una planificación. Nosotros teníamos una sola boleta, una sola boleta que hablaba de cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestro trabajo y hacia dónde vamos y el pueblo tucumano votó eso. El pueblo tucumano votó eso. Lo que quiere es nuestra esperanza y hacia dónde llegó la libertad, es decir, bueno, lo que quiere es nuestra esperanza.